Les saludamos con más noticias de último momento, noticias interesantes en el mundo del fútbol. Hablamos del equipo Real España de San Pedro Sula, el equipo de la máquina que ha anunciado de manera oficial la salida de Julio El Palomo Rodríguez. Real España anunció la tarde de este lunes la salida del entrenador uruguayo Julio Palomo Rodríguez por malos resultados del torneo de apertura 2023 en Honduras. El técnico sudamericano no logró ganar ninguno de los ocho clásicos que disputó desde que llegó a inicios del año 2023 y un día después de caer 2 a 1 ante el Génesis, que significó su tercera derrota en cinco partidos en torneo local, se confirmó su marcha de la institución. Así que bueno, ya lo del equipo Real España lo ha oficializado a través de sus redes sociales. La junta directiva del Real Club Deportivo España y el profesor Julio El Palomo Rodríguez, junto con su cuerpo técnico, hemos llegado a un acuerdo de restricción de contrato. Bueno, agradecemos su profesionalismo y amor por este club, les deseamos éxitos en sus proyectos futuros, fue el mensaje del club aurinegro. Así el Génesis de Comayagua que le recetó la sentencia final en su tercera derrota en cinco juegos disputados en la apertura 2023. Ahora el cuadro aurinegro tendrá que buscar una alternativa al Palomo Rodríguez en la Liga Nacional. Bueno, este no fue el proyecto que me vendieron. Yo vine a dar una mano, no quieran vender otra cosa porque vine en un momento complicado. Yo sé que yo sí que tengo respaldo de la directiva, dependerá de ellos, yo creo que sí, pero los resultados mandan y yo no estoy claro con eso. Estoy en un lugar que me encanta, pero con eso no alcanza, fue lo que dijo Rodríguez luego de perder el domingo en Comayagua. Bueno, recordemos que el Palomo Rodríguez alcanzó las semifinales, el clausura 2023, luego de quedar en el tercer lugar en las vueltas regulares, sumando los partidos de la presente temporada. El uruguayo dejó un saldo de 11 triunfos, 7 empates y 10 derrotas en 28 partidos dirigiendo al Real España. Real España jugará el próximo miércoles 30 de agosto contra el Águila del Salvador, un partido de trámite, ya que ambos están eliminados de la Copa Centroamericana. El partido que cierra su participación en primera ronda será en el Estadio Olímpico a las 6 de la tarde. El domingo 3 de septiembre el club aurinegro volverá a jugar en casa y en esta ocasión recibirán al Motagua, que tiene los mismos 6 puntos que ostenta la escuadra aurinegra que marcha en el octavo lugar, pues también está empatado en unidades con la Real Sociedad, pero con peor diferencia de goles. El Real España tiene contemplado al experimentado José Francisco Valladares, para que sea el técnico interino a la salida de Julio Rodríguez, aunque también hay otras opciones en la mesa. Recordemos que Valladares dirigió a Honduras en Mundiales Sub-17, y también tenía puesto coordinador de las Ligas Menores del Club San Pedrano, y sería quien entré en esta semana de cara a los juegos ante el Águila y ante el Motagua. Bueno, así que dos salidas de técnicos en este día. Primero fue Humberto Rivera, que dejó los potros de Lolancho, y hoy en la tarde separan a Julio El Palomo Rodríguez del Real España. Estaremos al pendiente de quienes son los técnicos que llegarán a estos equipos. Recuerde suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!